Llega la primera plaga, sangre. Con este callado heriré las aguas del río y se convertirán en sangre. Los peces morirán. El olor será terrible. Los egipcios no podrán beber de su agua. Porque la libertad se paga con sangre. Moisés y los diez mandamientos, las plagas. La libertad se paga con sangre.